A continuación te revelaremos el jugador del Barça que quiere fichar el PSG de cara a la próxima temporada, del plan económico que tiene Laporta para hacer frente, entre otros temas, al fichaje de Erling Haaland, de la recuperación de Ansu Fati y del dinero que pide Franke si es para fichar por el Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar del interés del PSG en hacerse con los servicios de Ronald Araujo. La renovación de Ronald Araujo se está enredando y cada día que pasa puede complicarse más ante el interés que desperta el futbolista en los mejores equipos de fútbol europeo. El último a interesarse por su situación ha sido el PSG, quien se está informando con su entorno sobre su futuro para dar un paso al frente el próximo verano. Araujo acaba contrato con el Barça en junio de 2023 y si no hay acuerdo para su continuidad, al club no le quedaría más remedio que colocarle en el mercado para venderlo al mejor postor. El Barça desea renovarle, pero desde la entidad ya se ha advertido que no se volverán locos con las cifras de contrato y todo está en manos de un futbolista que solo pide que se le valore igual que las últimas renovaciones que ha sellado el Barça. La situación de Araujo ha variado muy poco desde el mes de enero. El Barça presentó una primera oferta de unos 3 millones netos por temporada más variable, una cifra que dejaría al central como uno de los peores pagados de la plantilla a pesar de que se trata de un titular fijo y el líder indiscutible de la defensa. La propuesta fue interpretada por el entorno del jugador como una invitación a salir traspasado, aunque el Barça subió algo la propuesta en una nueva reunión. Las diferencias son grandes pero no insalvables porque Araujo solo desea ponerse a la altura de las últimas renovaciones como las de Pedri o Ansu o al salario del último fichaje, Ferran Torres, en todo caso y a pesar de su rendimiento, su sueldo quedaría a años luz del de veteranos como Piqué o Jordi Alba. Araujo está dispuesto a perder dinero ya que tiene encima de la mesa desde hace meses ofertas del Chelsea y Manchester United para firmarle. Los dos clubes ingleses se han mostrado dispuestos a pagar traspaso este verano o a esperarle libre en junio de 2023. El Paris Saint Germain también habría realizado este mismo movimiento en los últimos días y está pendiente de ver cómo evolucionan las conversaciones con el Barça. El club Laugrana querría sellar su renovación junto a la de Gabi en este mes de marzo, pero hoy por hoy el tema está complicado. Habrá que ver si finalmente el club sube algo su propuesta o decide venderle en verano, un riesgo absoluto para un central que está maravillando. Vamos a hablar ahora de los 650 millones que pueden estar en camino de las arcas del Barça para hacer frente, entre otras cosas, al fichaje de Erling Haaland. Hace algunos días la llegada de Erling Haaland al FC Barcelona parecía utópica, pero todo ha cambiado en cuestión de horas. Joan Laporta prometió fichar al crack del Borussia Dortmund y ya tiene el plan económico necesario para conseguir los 650 millones de euros que, en principio, puede costar su llegada a Cataluña. Tras celebrar su primer año como presidente blaugrana, el mandatario culé espera cerrar antes de Semana Santa los acuerdos con CBC y Spotify, así como la venta del 49% de las acciones del Barça Studios para amortizar, el que será el fichaje más costoso de la historia del club. El acuerdo con el Fondo de Inversiones de CBC Capital Partners puede aportar al Barça 300 millones de euros, los cuales se registrarán como patrimonio del club, no como deuda. Esto es fundamental para la institución, ya que el dinero podrá utilizarse íntegramente para cualquier compra sin riesgo de tener problemas con el fair play financiero. Por su parte, la venta del 49% del Barça Studios dejaría en las arcas del club otros 350 kilos, dependiendo del porcentaje que termine vendiendo la directiva. De momento se debate si ceder el 49% o solo el 30% de los derechos del principal productor audiovisual del Barcelona. Otros 60 millones llegarán si se cierra el contrato con Spotify. La empresa de servicios multimedia sueca abonará esta cantidad por ser el sponsor principal de la camiseta masculina y femenina del club, además de 5 kilos por ser el patrocinante de la parte trasera de las equipaciones de entrenamiento por los próximos cuatro años. Otros 25 millones corresponderán a los title rights del Camp Nou. Spotify pagará 5 millones de entrada, mientras duran los trabajos de remodelación del estadio y otros 20 kilos después. En total, el acuerdo inicial supondrá 75 millones en las primeras dos temporadas, 60 por la camiseta masculina, 5 por la femenina, 5 por la parte trasera de la camiseta de entrenamiento y otros 5 por nombrar al estadio hasta que culminen los trabajos arquitectónicos. Muchos ven a este acuerdo como insuficiente de acuerdo con las urgencias del club. Pero la directiva siguió confiando en el mismo de cara al futuro al ser un acuerdo global que incluye las camisetas y el templo culé. La última revisión a las cifras finales que podría tener un acuerdo por Erling Haaland en noviembre apunta a que el 9 del Dortmund llegaría a la ciudad con Dal a cambio de 350 millones de euros. El diario Mirror detalló que el contrato de seis años costaría unos 215 palos, mientras el traspaso se cerraría en 135 kilos, 75 para el Dortmund y 60 de comisión para Mino Rayola. Además, el noruego cobraría 35 millones netos por temporada, incluyendo la amortización, 22,5 millones cada temporada. El jugador de 21 años representaría un gasto anual de 57,5 millones, 345 en total por seis temporadas. De ahí la importancia de cerrar los acuerdos con CBC y Spotify, además de la venta del Barça Studio. Vamos ahora a ver cómo le va la recuperación de su lesión a Ansu Fati. Ansu Fati decidió pasar del quirófano para no perderse todo lo que restaba de la temporada y apostar por el tratamiento conservador, pese a la negativa de los médicos del Barça, los cuales siempre le aconsejaron que se operase. El canterano azulgrana sigue en la rehabilitación y cada vez falta menos para que pueda volver a pisar el verde. La afición culé tiene puestas muchas esperanzas en el futbolista al que se le pudo ver por redes sociales este martes. Y es que Fernando, futbolista del Sevilla que anda renqueante de unas molestias que arrastra desde principios de enero, colgó una story en su Instagram, principal en la que aparece con Fati en un gimnasio. El trabajo de hoy fue en buena compañía, escribió el centrocampista en la instantánea que subió posando junto a la azulgrana, al que ya se le vio entrenando hace unos días con otra estrella de la liga como es Radamel Falcao. Y ya para acabar, vamos a hablar de las pretensiones económicas de Franquesie, que están retrasando su fichaje por el Barcelona. El Barcelona quiere asegurar la presencia de nuevos refuerzos para la siguiente campaña después de encarrilar el fichaje a coste cero de Andreas Christensen para los próximos cinco años. El objetivo es continuar explorando el mercado para seguir sacando provecho de aquellos futbolistas que finalizan contrato y desean cambiar de aire. Es por ello que la mira está puesta sobre Nasr Masraoui y Franquesie. El defensor del Ajax ha comunicado que no continuará y el Barça ya se ha contactado con Mino Rayola, su agente, para presentarle una propuesta por él. Ahora, aunque las negociaciones con el Marroquí parecen estar muy encaminadas, con el marfileño se deberán ajustar algunos flecos. La propuesta económica del cuadro catalán parece estar por debajo de lo estipulado por el centrocampista. Los culés estarían ofreciendo 6,5 millones de euros anuales, mientras que el entorno del jugador desea percibir 8 kilos más una prima de fichaje para convencerle de firmar. No obstante, las distancias podrían recortarse en los próximos días, según una nueva información. En base al medio italiano La Gaceta de los Sport, los representantes del FC Barcelona se reunirán con el africano para pactar un punto de encuentro y así dar por terminada las conversaciones que lo convertirán en nuevo miembro de la plantilla de Xavi Hernández, aunque en la institución blaugrana todavía no cantan victoria. Lo cierto es que el optimismo es abundante. Con 25 años, Kessie ha sido una pieza importante en la medular Rossoneri. Desde que llegó a San Siro hace 5 años, ha disputado 212 partidos oficiales, en donde ha repartido 16 asistencias y anotado en 36 oportunidades. Otros clubes, como el Tottenham y el Newcastle, se han interesado por sus servicios, pero todo apunta a que su destino será la Liga Española. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!